A raíz de las fuertes lluvias, en pasados días, la calle 6 con carrera 9, más conocida como la calle del Roto, sufrió graves afectaciones. El pasado viernes 10 de septiembre, en horas de la noche, la calle 6 con carrera 9, más conocida como la calle del Roto, sufrió graves afectaciones a causa de las fuertes lluvias, causando además daños en las casas cercanas. El aguacero fue muy fuerte y digamos que todo el sector del Roto se empezó a llenar de agua, al parecer lleno de sedimento, de basuras, y empezó a subirse a las casas aledañas al Roto. Digamos que las afectaciones fueron de tipo material. Fue algo muy sorpresivo porque yo prácticamente puedo dar testimonio de que en esta cuadra vivimos hace más de 50 años y creo que es la primera vez que se presenta una situación de emergencia. Entonces yo me asomé cuando vi que ya el agua iba muy arriba, me vine y esta pobre gente estaba en medio del lodo, que me parecía algo muy, muy, muy difícil de manejar y de entender. Bueno, pues lo sucedido ese día fue algo muy preocupante. Yo llevo 12 años viviendo por acá en esta cuadra y la verdad que nunca se había presentado algo como eso. Fue una inundación total de esta esquina y las cuatro cuadras que está alrededor. Respecto a mi casa, el agua llegó a afectar el apartamento que estaba al lado y entonces toda la cuadra está ahí. Se inundó un nivel de agua pues muy alto en varias casas, inclusive dañó algunos muebles, los sacó hasta el patio de la casa. El vecino de la parte enseguida me llamó y me dijo que cómo estábamos con el aguacero. Entonces yo respondí, no, pues sí, está subiendo el agua, pero yo no creí que fuera tan grave porque yo no había mirado. Y cada rato llueve y el agua pues ha subido mucho, pero no como subió pues esta semana. Entonces cuando ella me dijo eso, yo ya le colgué y me vine a mirar. Ella me dijo, mire por la ventana. Entonces miré atrás, no sé cómo iba súper alta, pues yo no había visto tanta agua junta, pues aquí no había subido tanto. Entonces ya vine y me asomé acá a la escala pues de la tienda, yo me asomé acá. Cuando ya el agua me estaba subiendo ahí, entonces dije, no, ahora sí, pues tremendo. Acá se nos subió un poquito en el negocio pues hasta la última escala y ya por la parte como de los sifones del patio, como hay dos patios, se nos llenó de agua con pantano, tanto en los patios como en los baños. Entonces del patio de atrás salía el agua y caía la sala, de la sala al otro patio y ya era sacar agua cuando se iban a entrar para las habitaciones. Frente a esta situación, los afectados expresan que sintieron más apoyo por parte de sus vecinos que las autoridades pertinentes. No hubo ningún plan de contingencia de parte de la administración municipal. El único plan de contingencia que hubo fue que dos bomberos vinieron, trataron como de quitar, digamos, el sedimento del roto y listo. Entonces pues el llamado para la administración es que así como a nosotros nos exigieron un protocolo de bioseguridad el año pasado para abrir los negocios, cuál fue el plan de contingencia para este tipo de emergencias y por qué no lo llevan a cabo. Y si el plan de contingencia realmente es traer dos bomberos, pues déjenme decirles que quedó más que evidenciado que no sirvió para absolutamente nada. Es frustrante ver que la alcaldía en redes sociales publica que el alcalde vino, revisó pues como por su propia cuenta los daños. Eso fue supuestamente el fin de semana y hoy martes cuatro de la tarde no vemos absolutamente nada de arreglos. Todo está igual, el sedimento se sigue acumulando en la esquina y no vemos ninguna solución ni rápida ni oportuna y no sabemos qué está pasando aguas abajo porque toda la noche está lloviendo y seguramente va a volver a pasar. Pues yo el carro de bomberos lo vi allá afuera, la camioneta, más a mí personalmente no me ayudaron en nada, a mí me ayudaron los vecinos, me dijeron los vecinos de enseguida, una muchachada más arriba y nosotros pues sacarlos de la casa. Pero ellos en sí a nosotros pues, o sea, a mí personalmente en mi casa no, yo no sé en otra parte qué haría, qué harían ellos. Y los que están sacando de basura del hueco dicen que es que son los muchachos del frente, que son los vecinos, no sé bien quiénes, pero pues también personalmente no. Por ejemplo, para sacar el agua de las casas, muchos de nosotros nos metimos a ciertas casas o ciertos vecinos colaboraron en ciertas casas para poder sacar el agua, salvar algunas pertenencias. Cuando se les solicitó ayuda a bomberos, se demoraron un poco pero llegaron. Yo creo que se empezó a controlar gracias a dos vecinos que se metieron al agua porque es que literal podían nadar ahí, para sacar, sacaron bolsas, sacaron ropa, sacaron una cantidad de cosas que estaban ayudando a que el agua se acumulara. Pero y al día siguiente vinieron a limpiar con la manguera y todo esto, aunque echaron toda la tierra nuevamente al hueco. ¿Qué tan contraproducente puede ser a largo plazo? No sé. Hizo falta presencia de las autoridades. En una situación de estas uno se siente completamente solo, desamparado. Y pienso que de todas maneras sí hace falta presencia de las autoridades, por lo menos para dar un mantenimiento preventivo a una situación que se puede presentar en cualquier momento y en cualquier lugar del municipio. No, la calle quedó mortal. Al otro día por la mañana no se levantó y el barro era pues tremendo. Entonces ya hubo personas que llamaron, yo llamé a Aguas del Páramo y también llamé a la alcaldía. Me dijeron que sí, que como habían ciertos derrumbes en ciertas partes, que esperaban que la maquinaria se desocupara un poquito para poder venir. Sí vinieron, no sé a qué hora, vino la máquina, recogieron mucha tierra, pues con una bolqueta yo creo. Y ya pues ya esperamos que nos lavaron un poquito la calle porque la verdad es que, o sea, no solo era el barro que estaba ahí, sino que de todas maneras, o sea, sí quedara limpio, había demasiado barro. Ya a las horas de la noche vinieron y estuvieron lavando, pero la parte de allí más abajo, la otra calle, no lavaron. Entonces que pasa esta parte de allá, los mismos carros y las peronas pues se traen el barro otra vez hacia arriba. Pues si no está pues tan tremendo, no, al menos sí está muy limpio, era que eso quedó horrible, pero no, sí limpiaron pues más o menos. Los habitantes de este sector sienten que son varias las causantes para que ocurriera esta situación, entre ellas la falta de cultura por parte de algunas personas que sacan sus basuras los días que no corresponde y las depositan en el sitio incorrecto. Y, o sea, se asusta mucho y preocupa porque en parte el clima pues nadie lo controla, pero la irresponsabilidad de muchas personas que tienen el vicio inclusive de tirar ropa o tirar basura dentro del famoso hueco, ¿cierto? O de venir a colocar bolsas con ropa encima, días que no corresponden, entonces sí preocupa porque además de lo fuerte que está, por ejemplo, con Capiro, que bajó mucha tierra y mucho sedimento, mucho que también ha ayudado a acumular, es la irresponsabilidad de la gente. Muchas casas se afectaron por todo este lado y como pueden ver ahora sí le hace honor al nombre, la calle del Hueco. Influye el mantenimiento de las vías que están en pésimas condiciones y el agua arrastra con todo. Está la falta de cultura ciudadana, nosotros mismos nos encargamos de depositar basuras donde no es. Esta esquina del Rota ha tenido ese problema de que el día antes de que pasen las basuras se encuentra uno las bolsas, esta parte, esta esquina llena de basuras, el invierno es otra causal. Pero sí era muy bueno que miraran a tiempo porque miren que ese hueco ahí está súper feo en la calle, entonces si dejan pasar más tiempo se va a poner peor y miren que ese hueco está ahí junto de la casa, ahí se ve la quebrada y toda la gente pasa ahí pum la basurita, no toda, mucha gente pasa ahí mismo la basura, entonces eso es lo que hace que se llene tanto. O sea, yo personalmente no coloco basura y mucha gente no la colocamos, por ejemplo, gente que se madruga a trabajar o incluso de la noche antes colocan ahí la basura. Yo a veces me levanto y le digo, si esos hay unos regueros de basura ahí en hueco mortales, cáscaras y todo eso revuelto con todo. Entonces yo digo que eso también provoca mucho que esas cosas se vuelvan así.